bienvenidos a un nuevo vídeo y si problemas en la cocina los ex enamorados bania bludow y mario irribarren llegaron hasta la semifinal en esta cocina mando yo a pesar de que al inicio a ambos estaban con la mejor actitud parece que un platillo complicado para esta semifinal les jugó una mala pasada y la poca paciencia de ambos salió a flote y mientras más pasaban los minutos ambos perdían más la paciencia finalmente la pareja recuperó la paciencia al final del programa pero lamentablemente no clasificaron a la gran final quien sabe y todo lo sucedido durante la grabación del programa habría sido uno de los motivos para finalizar su relación normal cantando algunas canciones que me gustan pero ahora todo lo van a relacionar a mí ya no puedo cantar déjame ser yo sí y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en AI Gossip